Así piensa, Frédéric Martínez, el pachá. Así piensa, Frédéric Martínez, el pachá. Abel Martínez Durán, yo pienso que ha tomado la mejor de las decisiones al decir que se queda en su casa el partido de la liberación dominicana como lo hizo Varguita, José Rafael Vargas, de Moca, que dice que no se va y que va a trabajar por Gonzalo Castillo. Una gran demostración del apoyo al penco, del apoyo a la sangre nueva, del apoyo al gerente, del apoyo a un hombre que ha despertado un interés sorprendente, Gonzalo Castillo. Abel Martínez Durán, que era un abanderado en otrora, en el pasado, del doctor Leonel Fernández Reina, según información extraoficiales que nos llegan aquí a Pégate y Gana con el Pachá en este sábado 30 de noviembre, está de lleno en apoyo a Gonzalo Castillo. Abel Martínez Durán, que en el pasado tuvimos ciertas diferencias, debo valorar, debo destacar, debo decir que pensó y dio el mejor de los pasos, porque Gonzalo Castillo será el próximo presidente de todos los dominicanos, el 17 de mayo será elegido en el 2020. ¿Por qué razón? Porque el presidente de la camisa mangas cortas logra despertar interés y pasiones en la juventud, en la mujer, en los nuevos votantes. Ya Varguita, senador de Moca y el alcalde de Santiago Abel Martínez están con Gonzalo Castillo y eso es una gran demostración de que vamos muy bien encaminado hasta el Palacio Nacional en el 2020, Gonzalo 2020. Así piensa, Frédéric Martínez, el Pachá. Así piensa, Frédéric Martínez, el Pachá.